Buenas tardes, aquí en este video les muestro estas dos cortinas de aire Son marca... Son marca Soleri Palau Son usadas Estos controles no sirven, según la persona que nos los trajo Y que los quito de donde estaban funcionando Necesitan un sensor Estas cortinas se conectan a un sensor en la puerta Para activarse y desactivarse Estos son los datos del modelo y número de serie Y todos los datos del equipo Es usado Está funcionando correctamente Aquí lo tenemos conectado a este Este está en condiciones regulares Está bueno, o sea Están usados en condiciones regulares Este de acá está en mejores condiciones Cállame la frente Es igual Soleri Palau Este... Este se ve en mejores condiciones que el otro Igual mismo... Mismo modelo Los dos equipos son igualitos Cualquier duda Referente a estos equipos Los atendemos con gusto en la ciudad de Chihuahua En el teléfono 614-418-0418 En el teléfono... Perdón, en el correo Los menones Arroba gmail.com O whatsapp 614-166-4465